Mientras estáis yendo de estudio estaré de vacaciones. Yes, yes, yes. ¡Hali! Bueno, por fin el haul de las rebajas. Se ha hecho esperar más de lo que a mí me hubiera gustado. Pero bueno, ya está aquí, que es lo importante, ¿no? Espero que estéis haciendo cardio en el gimnasio o que tengáis mucho tiempo libre hoy porque va a ser muy, muy largo. Tengo bastantes cosas. He comprado y según me han llegado las cosas las he ido metiendo en la bolsa de las rebajas para grabar el haul y ni siquiera yo misma lo he mirado. Así que no tengo ni idea de lo que tengo, si os digo la verdad. O sea, es que no me acuerdo de prácticamente nada. Lo que sí sé es que hay muchas cosas. Muchas. Así que vamos a empezar. Dios, tengo mucho calor y no podemos abrir la ventana. ¡Tengo mucho calor! Vale, vamos a empezar. Tengo muchísimo calor aquí dentro. Hay una obra afuera. Espero que no la escuchéis mucho. Tengo la ventana cerrada y tengo fe en que no la escuchéis demasiado con este micro. Así que esperemos que sea así. Me va a ser literalmente imposible en ese haul probarme las cosas. Ya os lo digo porque es que no tengo tiempo material. O sea, no tengo tiempo de probarme para empezar todo lo que tengo porque es que es imposible. Tengo muchísimas cosas. Entonces, ya sabéis que me las iréis viendo por Instagram y por 21 Buttons. Y os las dejaré etiquetadas, como siempre. Las cosas que haya disponibles para que tengáis los links directos a las cosas. Ya sabéis que yo, 21 Buttons, es una red social que utilizo muchísimo. Me parece súper útil. Y tanto para mí como para vosotros. O sea, todo el mundo puede subir contenido a 21 Buttons que yo creo que mucha gente se piensa que solo podemos hacerlo los influencers. Y no, todo el mundo puede hacerlo. Y me parece una red social muy útil a la hora de eso. De encontrar links a prendas. Sobre todo ahora en época de rebajas que es un jaleo. Que se agotan las cosas que se reponen. ¿Qué tal? Me parece que ahí lo tenéis muchísimo más fácil. Muchísimo más accesible. Así que por favor, seguidme por 21 Buttons. También por Instagram. Para ir viendo las cositas que me voy a ir poniendo ya. Porque yo esto me voy a ir poniendo ya. Y he estado esperando, de hecho, a grabaros el haul para poder hacerlo. Así que no os olvidéis. Os dejaré por aquí escrito en la pantalla mis nicks, como siempre. Y ahora sí que sí, vamos a empezar. Voy a empezar por lo de Asus que ha sido el último paquete que me ha llegado. Que ha sido el que estaba esperando. Y por eso no he podido grabar el haul antes. Y solo tengo una cosa, además. Que es este vestido. Que me lo he comprado para ir al Madpool. Que cuando estéis viendo este haul yo ya estaré allí disfrutando de la vida. Dios mío, tres días de vacaciones estoy. Que no me lo creo. Que no me lo creo. Como veis es un vestido que es de tulle. Veis que es bastante transparente. Lo que es la falda. Pero debajo tiene un forro. Forro que no me vale, por cierto. Así que tengo que arreglarlo. Y tengo dos días para arreglarlo antes de irme. Y no sé cómo lo voy a hacer. Porque es que... Además es que no le veo fácil arreglo. Porque no es simplemente meterle un cuchillo. Porque lo que es el forro me desagrada bastante. Pero bastante. Porque es licra blanca. O sea, es en plan... Así... Le me gustará esta tela. Entonces me hubiera gustado cambiarlo. Pero es que no me va a dar tiempo. Así que no sé cómo voy a hacerlo. Bueno, el vestido es asimétrico. Tiene una parte más larga que otra. Lo que es la falda. Y la falda tiene mogollón de vuelo. Y luego abajo del todo tiene un volante. Es súper chulo. Tiene además el volante como todo por aquí. Y luego sigue hacia abajo en la falda. Y el vestido en sí mola mucho. Lo único que aparte del forro no me gusta. Es que la tela como que tiene lunares negros. Los veis, ¿no? Bueno, pues los lunares están como poco nítidos. O sea, tienen como poco color. Quedan un poco traslucidos. Y me hubiera gustado que fueran más negros negros. Pero el vestido mola un montón. Pero un montón. Y creo que voy a estar súper cómoda en el Mad Cool con él. Y no sé. Me parece que es un vestido que a poco... O sea, como que le puedes dar como muchos rollos distintos. Como cambiándole los accesorios y tal. No sé. Me ha molado mogollón. Y sinceramente no sé cuánto me ha costado. Es la talla 8. En España 36. Yo en ASO suelo llevar siempre la 36. A veces la 38. Pero por norma general suelo pedir la 36. ¿Vale? ¿Y cuánto me ha costado? Yo creo que 40 euros. 42. Creo. Si no me equivoco creo que me ha costado eso de rebajas. Pero bueno. Os lo dejaré etiquetado. A ver si lo encuentro el día que lo estrene. Que será pues seguramente viernes o sábado. No lo sé todavía. Tengo que hacer los looks. Voy a ir de menos a más yo creo. Lo de ASO solo eran dos cosas. Vamos con Stradivarius. Que tengo creo que una cosa si no me equivoco. Y es este cinturón. Que es pues ya sabéis de los cinturones que utilizo yo siempre. De hebilla cowboy. Y me lo he pillado porque esta hebilla es súper grande. Me pareció muy bonito porque es muy grande. Y los míos no las suelen tener tan grandes. Y me ha costado 6 euros. O sea hola. Es que como para no comprarlo. Valía antes 10. Tampoco es la rebaja de la vida. Pero está bastante bien. Es que en cosas muy pequeñas en realidad sí es bastante rebaja. Porque es que en cosas que son muy baratas. O sea tampoco pueden rebajarlo mucho más. Está casi al 50%. O sea que está muy muy bien. Y es la talla 70. Vale. Me he pillado la talla 70. ¿Cuánto me ha costado el vestido de Asos? 40 con 49. Din 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 din. Premio para mí. Como veis la hebilla es plateada y es mate. O sea no es mate porque es metálica obviamente. Pero como veis no tiene muchísimo brillo. Que la mayoría de los que yo tengo tienen muchísimo brillo. Y luego nada. Tiene del otro lado también al cerrar. Y es de villa única. Vale. No es doble. Estoy intentando ir bastante a fuego. Gote para que no se haga un joleterno. Porque ya de por sí va a ser largo. Aunque no me enrollase nada. Así que estoy intentando no enrollarme. A ver. En Pull&Bear me he comprado estos dos collares. Porque me han costado 2 euros. Creo que me han costado 1.99. Y valían 8. Y bueno. Este la verdad que es que no me había ni fijado. Pero me lo compré básicamente por el doradito del águila. Me encantó. Es que lo vi y me encantó. Es súper chiquitito. Además creo que va a quedar muy bien. Muy finito. Lo que pasa que ni lo he abierto. O sea yo estoy rezando para que me quede aquí. Pero que lo mismo es largo y es que no lo sé la verdad. Esta ya única ya os digo. Dos euritos. Y luego me he pillado esto. Que llevaba queriendo comprarme un montón de tiempo. Está un poco oscuris ¿no? Que mirad que cosa más linda. Es una llama. Para ponerlo en la funda del ordenador. Me compré una funda súper básica. Súper súper básica. En Amazon negra. No tiene absolutamente nada. Y por no tener no tiene ni nada en la cremallera. O sea tiene una cremallera súper peque. Entonces me quería pillar un llavero. Para pillar lo de la cremallera. Para que me sea más fácil abrirlo y cerrarlo. Y la verdad que este tampoco sé cuánto me ha costado. Porque es que lo que viene online ya sabéis que no tiene el precio. Antes valía 5. Pero juraría que me ha costado 2 euros también. La verdad que no estoy segura. Pero juraría que sí. Y es que me parece graciosísimo. Estaba entre esto. Y un conejo que había súper súper suave. Que lo llevaba viendo también todo el año. Pero el conejo lo había como en color inchis. Y a mí me hubiera gustado en negro. Y como no lo había negro. Pues al final me decanté por la llama. Había también un unicornio majísimo. Pero era un poco raro la verdad. Era un poco extraño. Así que me decanté por la llama. Y me he pillado dos cinturones. Uno doble y uno normal. ¿Vale? De Villa Scowboys como siempre. Y se ha vuelto a oscurecer. Pero bueno ahora no se ve mal. El de Villa doble es dorado. Y me ha costado 4 pavos. Y valía 8. O sea 50%. Es que es lo que os digo. Pues parece que no es la rebaja de la vida. Pero en realidad sí lo es. Porque es que como es tan barato. Este veis es doble. Este es la talla 75. Y me lo he pillado. Porque yo tengo uno doble de Villa doradas también. Pero lo llevé a arreglar. Como lo que siempre os digo. Que lo llevé a que me lo descorchetaran y corchetaran. Y me lo... Yo creo que o yo le dije al señor que me cortara de más. O el señor me cortó más de lo que yo le dije. O no sé que pudo pasar. Pero me queda peque. O sea con vestido y eso me queda perfecto. Pero para pantalón no me vale. Porque el pantalón va un poco más abajo. O quieras que no. Que cuando tú te lo pones en vestido. Entonces nada. No hay manera de... No hay manera. Así que me he pillado ese. Que es súper baratillo. Y luego este que es normal. Pero tiene en lo que es el cinturón. En lo que es el cuero. Estrellitas y tachuelas. Así plateadas. Y luego todo el borde también con cositas plateadas. Y la parte de abajo también tiene el mismo dibujín. Sí que la parte de arriba. Y es como muy finito. Este también me ha costado 4 euros. Valía 10. Y me lo he pillado básicamente por eso. Porque me ha parecido muy buen precio. Y es que ya sabéis que yo estos cinturones los uso continuamente. O sea continuamente. Y pues cuando es que los ponen tan baratos en rebajas. Que es que no me puedo resistir. ¿Qué le hago? En H&M me he pillado 3 cositas. Os voy a enseñar la que más ilusión me hace. Y es este vestido. Que yo lo había visto hacía mogollón. La primera vez que lo vi fue en Madrid de hecho. Me gustó mucho el corte que tiene. Porque es el típico corte de vestido veraniego. Que es que a mí me pirra. Y le doy mogollón de caña. A lo largo de muchos años. El otro día me visteis con el vestido de tercue que tengo desde hace. Pues es que voy a hacer la friolera de 10 años. Es un vestido que es que todos los veranos me lo pongo. Pero una barbaridad. Uno que tiene así como estampado mexicano de color hinchis. Y o sea flipasteis porque el vestido tuviera 10 años. Pero sí, sí. Sí, 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 sí. Y es que todo el verano, o sea, me los pongo muchísimo. De hecho el vestido de ese de tercue ya este verano me he puesto como 4 o 5 días. Y me pareció como ese tipo de vestido. Que me iba a durar muchos años dándole mucha caña. Y me gustó mucho. Pero valía 50 pavos si no me equivoco. 40. Sí, 50 pavos. Y fue como... No, no me voy a gastar 50 euros en este vestido. Porque es bonito pero es verdad que tampoco me parece... O sea, Dios que me muero. O sea, me gusta pero tampoco era una cosa como para decir. O me da 50 euros me parece un precio fantástico. No, se hubiera pagado por él 25 que es lo que pagué. El otro día fuimos a H&M y lo vi. Y fue como... Ahora sí que sí, amigo. Pero es la talla 38. Me queda un pelín suelto pues de aquí de pecho. Porque luego el vestido es suelto. O sea, del resto me da igual que me quede un poco suelto. Pero sí que es verdad que de aquí pues como que me queda un pelín amplio. He estado buscando una 36 pero no la he encontrado. Pero bueno, no me queda mal tampoco. O sea, no me queda ahí grande que digas es que no te vale, te queda grande. Me queda un pelín grande pero bien. Así que muy contenta de haberlo encontrado porque es que yo a estos vestidos les doy mucha, mucha caña. Es azul clarito como veis y tiene ahí como ese estampado en rosa neón. Que me parece un contraste muy bonito porque lo otro es como un azul muy de camisa de señor. Y el rosa es como muy de... Así que me gustó mucho el combo. Y luego me he pillado estos dos sujes que este es de esos así sin nada. Además, geral, o sea, es que no oculta nada. Y este valía 15 pavos. Me ha costado 7, 6,99. Y es la talla M porque es SM o L. Entonces es la mediana. Me pareció muy bonito esto de los corazones así como en los pezones. Queda muy chulo y queda muy sexy. Y además es como muy cómodo. Así que me gustó mucho y me lo pillé. Y luego me pillé este que es un básico para mí. Yo el 90% de los sujetadores que utilizo son este modelo de H&M. Que es así. Lo tengo repetido en... Veis además como 8 diferentes porque me los voy comprando. Porque es que me resulta muy, muy cómodo. Me agarra muy bien el pecho este modelo. Y además creo que hace el pecho muy bonito. Mucho. Y este tiene como el lado de encaje bien. O sea, que bonito. Pero que tampoco me iba la vida en ello. Lo que me gustó fue el color sobre todo. Que es el mismo color de todo lo que me he comprado este año. Es de esos que se le quitan los tirantes y tal. No sé. A mí es que este modelo de verdad me funciona súper bien. También valía 15 pavos y me ha costado 7. Y yo me he pillado en este la 95C. Yo siempre llevo la 90C. Me pillé la 90C y no me valía. Y yo como, hola. No me han crecido las tetas de repente. Así que no sé. Me pillé la 95C y me queda perfecto. Sí que es verdad que yo antes usaba la 95C hace mucho. Pero luego me fue quedando mejor la 90C. Y ahora me he tenido que comprar la 95C. No sé. Un jaleo. Yo no sé si es que ha variado un poco la talla. O han variado mis pechotes. Todo puede ser. Vale. Oiso. En Oiso ya os enseñé que había comprado el bikini amarillo y la toalla. No he vuelto a mirar ni a comprar nada. Porque estoy esperando las segundas rebajas. Porque he visto que había un poco de todo. Prácticamente lo que me había comprado estaba todo. Así que estoy como bastante tranquila. Y me he pillado cosas, a ver, de deporte y luego como pijamitas y tal. Bueno, pijamas o ropa en general. Entonces os voy a enseñar a ver por separado. Vale. Esto que es pijama. Que es un camisón que me había encantado. Hacía bastante. Lo había visto en cuanto salió. Y me había enamorado. Al final no me lo había pillado. Y lo encontré en rebajas. Así que hiper happy. Es este camisón que no puede ser más bonito. El color como veis es precioso. Y luego la tela mola un montón. Aunque está súper arrugada. Pero una cosa que... Madre mía de enamor hermoso. Pero es súper bonito, súper cómodo y súper fresquito. O sea, es un camisón como que para mí lo tiene todo. O sea, es perfecto. Me he pillado la talla S. Había S, M y L. Y es online todo lo de Oiso. Así que no os puedo decir precio de rebajas. Y de esto había pijama y bata. Vale. Entonces me he pillado la bata también. Pero creo que voy a devolver la bata. Y voy a ver si encuentro en las segundas rebajas el pantalón. Porque el pantalón, recuerdo que era muy, muy bonito. Mucho. Y sí que es verdad que batas al final tengo un montón. Pero un montón. Y las uso. Pero es que tengo muchas. Entonces creo que necesito menos lo que es la bata. Pero es que me gusta un montón. Si la encuentro de esto de en agosto a cuatro pavos. Pues me la compraría. Pero de momento creo que la voy a devolver. Es que me encanta. O sea, me encanta el color. Sobre todo me gusta muchísimo el color de este pijama y la tela. No sé. Me llamó mucho la atención en cuanto lo vi. Y he estado toda la temporada en plan. Que llegue de rebajas. Que llegue de rebajas. A ver, me he pillado este vestido. Que no lo había visto en Salamanca. No ha estado nunca. Y si ha estado yo no lo había visto. Pero lo vi según estaba comprando. Las cosas de rebajas online. Y aunque no lo veía del todo bien. Lo que es la forma. O sea, no veía del todo bien lo que era el estampado. Pero lo que es la forma me gustó mucho. Porque es como muy parecido al vestido verde. De cuadros de Zara. Pues es como ese rollo de corte. O por lo menos eso me parecía a mí. Y la tela pues nada. Era simplemente una telita de rayas. O sea, que es bonita y tal. O sea, el color era mono. Por lo menos online parecía eso, ¿no? Y me ha llegado y me flipa. O sea, me flipa. Mucho más bonito de lo que se veía online. Por eso os estoy contando todo esto. Que es que a veces os meto unos rollos. Que yo entiendo que diréis. ¿Para qué? Pues para algo. ¿Eh? Como os digo, la forma es muy similar al verde de cuadros de Zara. Tiene aquí abajo un volante. El corte así en cuadrado. ¿Veis? Con botones. O sea, es como muy similar a ese. Pero este por detrás tiene... La telita está así como de acordeón. Para que se te ciña mejor al cuerpo. Y te sea como más cómodo. Y ya os digo. La tela es bastante durita. Mucho más que el verde. El verde es como una tela mucho más liviana. Y jolín. Es que me encanta. O sea, queda súper bien. Pero súper, súper bien. Me he pillado la talla S. Había S, M y L. Y este valía 40 euros. Y seguramente me haya costado 30 o 26. Seguramente. Y jo, es que me encanta. De verdad. Luego además es que el color de en medio es muy bonito. Porque es un teja. Y justo ahora para verano es que es un color que yo utilizo mogollón. Así que estoy muy, muy contenta con este vestido. Y luego me he pillado esto para la piscin. Porque me parece espectacular. Es como una especie de bata. Pero así toda de... Como rollo guipur. Vale. Como transparentita y tal. Que tiene en el medio un cinturón. Que puedes fruncir. Y te queda como más ajustado a la cintura. Tiene como una blonda... A ver si así la veis. En todo lo que es el frontal de la bata. Y lo que es la manguita por aquí. O sea, es espectacular. La había en este color. Y en un rosa maquillaje. Y no sabía cuál pillarme, la verdad. O sea, estuve dudando. Y probablemente si lo encuentro más barato más adelante en el rosa. Yo voy a aguantar sin estrenarla por eso. Para ver si la saco más barata. Porque esta valía 60 pavazos. Y creo que me ha costado 40 o 30 por ahí. Así que todavía no sé si me quedaré finalmente con esta. O con la nude si la encuentro más adelante. Pero si no, me quedaré con esta. Porque es que me parece muy, muy bonita. Y para la playa. O sea, este tipo de prendas para la playa. Me parecen lo más. Playa que yo este año no voy a oler. Pero bueno, no pasa nada. Yo con la ilusión, pues ya está. Me conformo. Vale, y ahora lo que son las cositas de deporte. Ya os dije que había dos conjuntos que me habían gustado mucho. Y que estaba esperando a las rebajas para pillármelos. Que eran uno gris. Que es este. Que es en la página pone que de yoga. Pero bueno, ya sabéis que yo voy con esto al gimnasio. Es así como un gris desgastado. Vale, es como un efecto lavado. No me salía cojones. Y tiene pues como una cenefilla. Así mediante agujeritos. ¿No? En lo que son los laterales. Bueno, así un poco por todo. Luego con la goma y tal. Es muy parecido. La luz me está dando muy por culo. Ay, mucho. Qué pesadilla. Y para vosotros más. Me lo imagino. Lo siento. Pues eso, que tiene aquí como la gomita y tal. La espalda así. No sé. A mí ese tipo de tops me están gustando mucho para ir al gym. Que bueno, luego después de haceros el haul no os he hecho una actualización. Pero yo estoy yendo a tope. Y me estoy poniendo muchísimo la ropa. Y estoy súper contenta con todo lo que me compré. Y con las zapatillas. No os lo imagináis. O sea, estoy contentísima. Estoy muy cómoda con todo. Y con todo lo de Oiso. De verdad, me está gustando muchísimo. Y lo que os digo. Con estos tops estoy súper cómoda. Porque me agarran súper bien el pecho. Y en la elíptica estoy hiper cómoda. No me van ahí las tetadas botando. Así que, de verdad, súper fan. Y me he pillado también lo que son las mallas. De la parte de arriba me he pillado la S. No veis ninguna mierda. No sé para qué os lo enseño. Y de la parte de abajo la M, como siempre. Me he pegado un susto. Que no os podéis ni imaginar cuando he sacado las cosas de la caja. Porque al ser online, pues esto te viene directamente de almacén. Bueno. Las mallas. O sea, como de bebé. De bebé. O sea, así. Es que eran así. O sea, yo saco las mallas. Os lo juro. Es que eran. O sea, de verdad. Es que no exagero nada. Eran así. O sea, una cosa así de cintura. Y de pierna. Así. O sea, como si fueran pantalones piratas. Y yo así. Como. ¿Qué pasa? O sea. Rarísimo. Rarísimo. Ya digo. O sea, no sé. Digo, a ver si es que no es. Que me he equivocado. No. Digo, no. Si es que sí esta. Lo estiré así un poquito y tal. Y ya como que se estiraron un poco. Y ya me lo he puesto. Y perfecto. Y yo como. O sea, no entiendo nada. No entiendo nada. Parece súper pequeño. De verdad. O sea, el otro día una chica me dejó un comentario por Instagram y me dice sí. Fenomenal. Dice, pero claro. Es que a mí yo de esa ropa de hoy solo no me meto en esa ropa ni de coña. En la de deporte. Le dije, no. De verdad. O sea, es que viene muy pequeño si nadie se lo ha probado. Pero en plan. Que asusta. De verdad. Es que no sabéis. De verdad. Parecían pantalones piratas. He dicho de verdad 200.000 veces. Pero es que. De verdad. Vale. Y la malla. ¿Veis? Mirad. A ver. Para que veáis. La pata que acabo de estirar yo. Para hacer así. Un momento. Es esa. Mirad lo que ha pasado. ¿Veis? Pero ahora haces así. Y ya está. ¿Veis? Ahora está. Está más larga. O sea. Es que es de verdad una cosa muy rara. Pero. Yo estoy muy contenta. Ya he lavado las otras mallas que he usado. Las he lavado ya un montón de veces. Y no les ha pasado nada de raro. Os lo juro. O sea. Yo estoy muy contenta. Y. Pues estas valían 26. Creo que me han valido 20. O sea. Creo que la rebajada inicial no ha sido como gran cosa. En oiso. Os lo aviso. Pero. Bueno. Algo es. Y espero encontrarlo más barato más adelante. No lo voy a estrenar de momento. Porque. Como tengo los otros conjuntos. Pues prisa no tengo. Y luego. El otro conjunto que os dije. Era el azul marino. Que es este. Que aquí veis que este parece piratita. O sea. Mirad el largo del pantalón. Que locura. Pues es que no. Luego es un pantalón normal. Que este mola muchísimo. Pero no he encontrado la parte de arriba. Me ha jodido mucho. Porque es que. Me gusta a mí mucho. La parte de arriba de los tops estos. Y acabo de descubrir. Que tienen un bolsillo aquí. Como para las llaves. En el trasero. Que fuerte. Pues yo creo que los otros no. Fíjate que cosas. Bueno. Pues este también es la talla M. Es azul marino. Y es la tela muy parecida. Vamos. Igual. Yo creo. Al rosa. Al que es el color exotic. Y mirad luego. En el lateral. Tiene toda esta cenefa. Así como. En transparentito. Y en el tobillo. Molan un montón. Quedan súper bien. Y ya os digo. Yo. Fan. Fan de la ropa deportiva de hoy. Estoy súper cómoda. Y me parece que están súper bien de precio. Y luego me he pillado otras mallas así a priori. Porque eran negras. Básicas. Normales. Estaban bien de precio. Y fue en plan de. Me las pillo. Pero no sé si me las quedaré. Porque tampoco es que sean espectaculares. Pero. Bueno. Tampoco me disgustan. No sé. No sé. Ya veré. Tengo que ver qué devuelvo. Porque es que he comprado mucho. He comprado mucho. Así que. No sé. O intentaré sacar las más baratas más adelante. No sé. Ya veré. Estas también son la talla M. Estas valían 30. Me imagino que me habrán costado un poco menos. Obviamente. Que las he comprado en rebajas. Y la tela. Mira. Y estas tienen el bolsillo aquí como en un lateral. Ay Dios. Que estoy descubriendo que todas las mallas de hoy se van a tener un bolsillo. Y yo no lo sabía. La tela de esta es igual que las mallas verdes. Es esa tela que es como más licrosa. Y además es de la misma colección. Que tiene por aquí como una cenefa de macramé. ¿Vale? Que va por toda la pierna. Va además hasta bastante arriba del muslo. Y ya os digo. Pues es básica. Pero con su punto especial. Negra. No sé. La compramos un poco por eso. Porque era como muy ¿no? Como que no sé. Una compra que parecía que a la larga iba a ser muy inteligente. Pero como de momento no la necesito como tal. Probablemente la devuelva. No lo sé. Antes de empezar con lo de Zara. Que es lo último. Os voy a enseñar una cosa que tengo de Vimba Lola. Que se me había olvidado. Estaba por ahí detrás. Solo tengo una cosa de Vimba. Porque este año la verdad que no había nada. Así que me llamara como mucho la atención. Pero estas cholitas me habían encantado. Estaban agotadas online. En Salamanca también. Aguanta ahí. Aguanta. Y este fin de cuando hemos ido a la Fashion Week. Hemos ido a Vimba Lola. Única y exclusivamente a ver si las encontraba. Y las he encontrado. Qué felicidad. Por el amor de Dios. Porque es que son otra vez del color del exotic. O sea. ¿Qué pasa con este color este año? Está muy fuerte. Y es que me encantaban. O sea. Yo las vi. Y es que me enamoraron. Y pues estuve muy lenta. La verdad que estuve bastante lenta. Y cuando quise comprarlas ya no había mi número. Y es que online tampoco había. Y pensé que no las iba a encontrar. La verdad. Así que me ha hecho muchísima ilusión encontrarlas. Son las típicas cholitas. Como las de Adidas. Pero esto lo tienen en toalla. Y es que me parecen súper tops. Me he comprado la talla 40. Y... Me han costado 28. 8 euros creo. Súper bien de precio. Súper súper bien de precio. Me parecen preciosísísimas. O sea. Las amo. Estoy deseando estrenarlas. Las voy a estrenar. Ya. O sea. Ya. De ya. De ya. De ya. Vale. Y ahora sí que sí. Zara. Vamos a ello. ¿Por dónde empezamos? Puff. A ver. Puff. Vale. Pues voy a empezar por lo que es la ropa piscinera. Como la llamo yo. Que es ropa que no es para salir. Para ir a la calle. De normal. Vale. Pero sí. En vacaciones. Por ejemplo. Para ir a tomar algo. A un chiringuito. Con el bañador debajo. Para ir a la playa. Para estar todo el día. Como por ahí. Cómoda. Pero que no te importa ir a la playa. Ni sentarte en una terraza. O sea. Es como ropa un poco. Para todo. Por ejemplo. Yo me la pongo para subir a la piscina. Y si tengo que pasar por el Lidl. Pues no voy desnuda. No voy vestida. O sea. No sé. Bueno. Es ropa a la que yo le doy mucha caña. Al final. Aunque parezca que no. Pero me la suelo comprar en rebajas. Porque me parece como mejor. Que comprarme la temporada. Entonces. Pues me he comprado varios. Fijo que hay uno que ya voy a devolver. Hay uno que ya he devuelto. Porque es que según me llegó. Fue como. Dios. Este espanto. O sea. Era espantoso. Y lo devolví. Y hay otro que voy a devolver ya. Que os lo voy a enseñar el primero. Que en realidad es un mono. Es chulo. Pero he encontrado otros que me gustan más. Y ya os digo. Pues por devolver algo. A ver. Si cagase dinero. Pues me lo quedaba. Pero como no es el caso. Lo voy a devolver. La verdad que es bonito. Es muy muy bonito. Pero tampoco es que me siente súper bien. Vale. O sea. De culo. Me queda espantoso. Entonces. Eso ha sido el detonante. Es así como de tirante. Es súper fino. ¿Veis? Y la tela es como si fuera punto. Y queda muy bonito. Porque queda todo transparente. Tiene aquí como dos bolsillos. Y luego la pata es súper ancha. Y larga casi hasta. Hasta abajo. ¿Vale? Entonces. Debajo con un bikini. Así como que queda muy chulo. Pero ya os digo. De culo a mí me queda feote. Entonces lo voy a devolver. De hecho. Me lo había pedido hace tiempo. En M. Porque yo pensé que no me iba a valer esto. Y me lo había pedido en M. También me quedaba gigante. Entonces. Ahora en rebajas me he pedido una S. Pero es que tampoco. No. O sea. No. No hay tutía con este mono. Así que. Ya está. Se acabó. No era para mí. Y esto me lo pillé. El otro día cuando fui a. A Zara. Aquí en físico. Porque eso fue online. Y esto fue en tienda física. Yo no los había visto. Ninguno de los tres. Son tres vestidos así. Playeros. No los había visto ninguno de los tres. En temporada. Y los encontré el otro día. El primer día de rebajas. Qué cosa más bonita. Menos mal que me dio por ir. Porque. En un primer momento este año. Bueno. No he ido a las rebajas. Así a primera hora de la mañana. Como siempre. Ya sabéis que yo estoy en la puerta. Antes de que abran. Para pillar todo. Y media hora después estoy fuera. Y me olvido el primer día de rebajas. Ya. Porque paso de esperar colas. Y este año no he podido hacerlo. Y dije. Por la tarde. Venga. Vamos a dar una vuelta. Rezando para que no haya mucha cola. Y la verdad es que era así. Tampoco tuvimos que esperar mucho en ningún sitio. Y menos mal. Porque encontré estos tres vestidos. Que es que a cada cual. Más bonito. Voy a ir de hecho. Del que más me gusta. O sea. Del que menos. O el que más me gustan. El primero es este. Que tiene la típica tela. De. Como de cortina. De antes. O sea. Rarísimo. Y luego aquí abajo. También tiene como el típico fleco cortinero. Es que es muy de cortina. O sea. Mucho. Es recto completamente. Y yo lo vi. Como es así. Tan recto. Y yo le digo. Ay. Es que no me va a quedar bien. O sea. No me va a quedar bien. Es que a mí los cortes así rectos. Es que no me favorecen nada. Pero dijo. Guille. Bueno. Cógelo y te lo pruebas. Es la talla S. Valía 30 euros. Y me ha costado 16. Me encanta. Tiene un rollo. Como muy antiguo. No sé. Muy muy bonito. Queda muy muy bien. El escote es. Así en pico. Pero no es abierto. O sea. Es como. Hasta aquí. O sea. Tampoco es que sea abiertísimo. Y queda pues eso. Transparentito. Entonces con el bañador. O el bikini debajo. Queda súper bien. Veis que al trasluz. Bueno. No sé cómo lo veréis aquí. Pero al trasluz se ve. Queda súper bien. Y luego. Estos dos. No sé cuál me gustan más de los dos. Porque es que me encantan los dos. Este. Que es que me encanta. Me encanta. Me encanta. Y este además es que tiene pinta de ser súper cómodo. Porque es ancho. Este me dan ganas de ponérmelo hasta pasar a la calle. El debajo tiene un forro. Pero a mí este tipo de vestidos transparentes. Con forros que no me gustan nada. Preferiría mil veces antes. Ponerme un body. Y que se me viera el culete. Que nadie se ha muerto por ver un culo a través de un vestido. Digo. Eh. Digo. Que ponerme este tipo de forros. Que es que son un horror. De verdad. O sea no me gustan nada. A ver. Lo tengo aquí puesto. Que no lo quiero quitar. Porque está cosido. Por si acaso. Lo puedo descambiar por otro más barato. Luego. Más adelante. Si no lo estreno. Pero también me ha costado 16 euros. Valía 30. Entonces yo ya me lo quiero poner ya. Probablemente lo estrené. Porque es que me flipa. Es como veis. A ver. Empieza en base. Y va amarillo claro. Y luego amarillo más oscuro. La tela es súper suave. No sé qué tipo de tela tendrá. Ni qué tipo de mezcla tendrá. Pero tiene. No sé. Un tacto súper súper suave. Y es que tiene muchísimo vuelo. A ver si lo veis así. O sea. Mirad qué maravilla. Qué locura. Es enorme la parte de abajo. Y tiene la manga así como cortada. Como con láser. Vale. Que no se deshilacha. Y te queda como así caída. No sé. De verdad es espectacular. Me lo he puesto con un cinturón así ancho en el centro. Y es que queda tan bonito. Con el bikini debajo. Y el cinturón de verdad. Espectacular. Me flipa. Y además es que el color es que me encanta. Y yo no había visto este vestido jamás. En temporada. Jamás. Y el último es este. Que este sí que fue como amor a primera vista. O sea lo vi. Fue como. Ay qué cosa más bonita. Qué pena que a mí eso me vaya a quedar tan mal. Y me dijo. Oye. Próbatelo. Estaba yo con el día de no. Y que llevo en el próbatelo todo. Y no. No. Pa' qué. Si me va a quedar fatal. Me voy a deprimir. Va a ser peor remedio que la enfermedad. Pues. Me he sorprendido. Muy gratamente. Si sois como yo. Que el tipo de vestidos rectos. Os gustan mucho. Pero no os sientan nada bien. Estos yo me los probaría. Porque. Sientan de verdad. O sea. A ver. A todos nos gustaría. Siempre no. Es como. Me gustaría que me quedara mejor. Pero. Me queda bien. O sea. Me ha sorprendido mucho. Bueno. Es que me pirra. Es que me pirra. Y es que la tela. Ay. 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 Es maravilloso. Pero maravilloso. Es largo recto. Así como. No sé. Tiene un corte como muy sesentero. Y es que luego abajo tiene estos flecos. Entonces. Tiene un aire como muy retro. Es muy. Muy. Muy bonito. De verdad. Este estoy hasta por ponérmelo de calle. Porque. Aunque transparente un poquillo. Lo que os digo. Con un body así bonito. Creo que puede quedar precioso. O sea. Este por ejemplo. Con el bañador que tengo. De Zara de las flores. Que es negro. Y tiene. O sea. De fondo es negro. Y luego tiene flores en rosas. Y en verdes. Va a quedar. Pero espectacular. Y también 16 euros. Y este valía 26. Y de este. Yo me he pillado la talla L. Yo creo que por eso. También me queda bien. O sea. Porque. A ver. Os he dicho de este talla. Porque ahora lo estoy dudando. Sí. Bueno. Este es la S. Porque es que este es gigante. Pero este. Que es. Pues como os digo. Muy recto. Yo me he pillado la L. Y aunque me quede un poco grande. De lo que es sisa. De cadera. Me queda bien. Entonces yo es lo que busco. Que al final de cadera. Sea de lo que. No me marque demasiado. Y de verdad. Me encanta. Me encanta. Como queda. Muy contenta. Vale. Os voy a enseñar así. Y ropa ya. Pues de calle. Vale. Este vestido. Que yo lo había visto. Pues al principio de la temporada. Hace mil mil siglos. Y luego desapareció. De las tiendas. Desapareció de la web. Yo lo dejé de ver. Y dije. Bueno. Pues ya está. Tampoco me iba la vida en él. Se lo compró además. Mi amiga Andrea. Para una boda. Y fue como. Ya no me lo voy a pillar. Pero el otro día. Lo encontré. En Zara. En mi talla. Y digo. Mira. Me lo voy a pillar. Y ya veré. De momento. No sé si me lo quedaré o no. Valía 40 euros. Y me ha costado 30. Entonces. Tampoco me parece la rebaja de la vida. Pero he encontrado una XS. Cosa que me cuesta bastante encontrar. El vestido. Es que es muy ancho. Vale. Entonces. Una S. Me quedaría gigante. Entonces. No lo sé. No sé si me lo quedaré o no. Me gusta mucho. Pero. Es que no lo sé. Todavía no lo sé. Ya os digo. Tengo que ver un poco todo. Y volver a probármelo todo. Porque es que. No he tenido tiempo. Luego me he pillado este vestido. Que este no lo voy a devolver. Ni jarta de vino. Porque me encanta. Y es. Es como. O sea. Ni jarta lo devuelvo. Es de punto. Además. Que a mí los vestidos. Como. De punto rectos. Me encantan. Pero. Nunca me quedan bien. Y este. No sé si es porque es un poco más ancho. En la parte de abajo. Pero. Ni tan mal. Ni tan mal. Entonces. Es que. Vamos. Es que no lo devuelvo. Ni jarta de vino. Es espectacular. No me digáis que no. Es de trafa. Y. No sé. O sea. Es un vestido como sencillo. Pero. No. Tiene su. Rollo. Y este me ha costado además. También creo que muy barato. Porque valía 26. Me habrá costado 16. Y tiene como además. Luego. La espalda. Así abierta. No sé. Es muy chulo. Y queda muy bien. De verdad. El punto es. Medio finito. O sea. Para ponértelo de día. Ni de coña. Pero de noche. Ni tan mal. Como era online. Pedí dos. Pedí la S. Y la M. Me probé la M el primero. Me quedaba bien. Yo me sentí cómoda. No me queda súper ajustado. Me queda así. Pues bastante normal. O sea. Ni justo. Ni amplio. Me queda normal. Entonces ya no me probé la S. Porque me iba a deprimir. Y preferí no probármela. Pues eso. Que me encantó. O sea. Me ha gustado un montón. Y me lo quería haber puesto el otro día. Porque estuvo haciendo medio malillo. Ya os dije. Y al final no me ha dado tiempo. A estrenarlo. Y ya no sé cuándo me lo voy a volver a poner. Porque el calor que hace ahora. No es de medio normal. Os lo digo. Luego me he pillado este. Que me queda un poco pequeño. La verdad. Este había XS. Me cogí la S. Y me queda un poco pequeño. Y encima. Quién sabe. Me encabía un montón. Y ni me dio por probar bueno ni nada. Porque ya os digo. Bueno. Me quería probar nada. Y le dije. Y si además ya lo he pedido. Y me va a quedar bien casi fijo. Pues no. Mentira. Me queda un poco pequeño. En realidad. No es que me quede pequeño. Pero es que tiene como el escote. A ver. Es así cruzado. Tiene el escote como muy abierto. Y se me ve hasta el ombligo. Vale. Entonces. No sé. No sé qué hacer con él. Es que me gustó para el Mad Cool. Porque también. Pues me parece un vestido. Súper mono. Súper cómodo. Lo veis que además es que tiene como la manguita así como transparente. No sé. Me parece chulo. Pero es que mirad el hola. Imaginaos que no lleva la camiseta. Es que es muy fuerte. No sé. No sé. A ver si intento pillar una talla más. O no sé. A lo mejor me lo pongo como con un suje así mono que tenga de estos. Que son como más corsé. No sé. Ya veré. Me tengo que probar. Ya os digo. Si es que no he tenido tiempo. Ha sido una locura esta semana. Tiene en la parte de abajo esta cenefita así. Así como con volantito. Y ya os digo. Me pareció que para el mad cool iba a ser súper cómodo. Un vestido negro básico que con las botas de cowboy iba a estar cómoda mona. Y ya está. Digo mira pues por lo que vale. Si es que además era bastante barato ese que era de trafa. Y luego a esos vestidos yo les doy uso para salir por la noche. O para luego cuando me aburro de ellos. La piscina o la playa. No sé. Lo suelo utilizar para eso. Y me he pillado esta falda que no puede ser más bonita. Hola. No puede ser más bonita. Que yo la vi. Cuando fuimos a... Sí. No sé. Bueno. La hemos visto un día en el escaparate de Zara en Madrid. Un fin de los que estábamos Guille y yo allí. Hace ya un tiempecillo. La vi en el escaparate. Me gustó mucho. Si ha sido algo que... Si ha sido lo de Urban porque estabas tú y luego te has pirado. Que me he quedado yo sola. Y bueno. He tenido un percance con uno de los looks que tenía preparados para uno de los eventos que tenía esta semana. Y me he ido en busca de esta falda. Porque era como algo que simplemente necesitaba la falda. La podía combinar con cualquier camimilla y cualquier zapato. Imposible. O sea. Y yo. Pero si la he visto el sábado. O sea. Yo la he visto. La he visto el otro día. No. El domingo fue. Y esto fue el lunes. Pues nada. Imposible. Y yo como. Porque señor. Porque a mí. Al final. Bueno. Lo solucioné como pude. Mi look. Pero que no la encontré. Y el otro día. El primer día de rebajas online. Estaba. Y en mi talla. Y fue como. Yes. Me la pillé. No me la había probado. Y me ha gustado mucho como queda. Porque queda un pelín diferente a como me la imaginaba. Valía 26. Es la talla S. Porque hay XS. Y ya os digo. Pensé que iba a ser más del rollo de las mías de Zara. Que suelen tener todas el mismo corte. Pero no. Tiene botoncitos como en un lateral. Y entonces eso hace que tenga un corte un poquito años 40. Como esa silueta. Que llevaban como los vestidos así como de lado. Os dais cuenta. Como un poco de. No sé. Como. O sea. Imaginaos un uniforme femenino. Del ejército. De los años 40. Tienen como. Os dais cuenta. El botón así como cruzado. Pues tiene ese tipo de botones. En la parte de abajo. Entonces queda muy muy bonita. Luego con el cinturón. Y encima por aquí tiene una parte elástica. Así que. Mucho más cómoda. Que si fuera rígida toda ella. Es bastante larguita. Pero es abierta. Entonces es fresquita. Y además tiene como un poco. De transparencia. Así que es fresquita. Y es muy bonito el color. Porque es ese color. Es que veis todos de ese color este año. Pero además está combinado. Como con negro con blanco. Y luego con un marrón así un poco teja. Que me parece una combinación muy original. No sé. Esta falda la verdad que es que me gustó mucho. O sea. Mucho. Lo que pasa que es eso. Yo ya pues. Eso fue hace un mes más o menos. Y yo ya no voy a buscarla ahora en Salamanca. ¿Para qué? Si es que en nada empiezan las rebajas. Y he tenido suerte. La he encontrado. A ver. Y ahora tengo un top. Que lo voy a devolver fijo. Porque no me he terminado de convencer. La verdad. Y un montón de jerseys. Que me dan calor solo de mirarlos. Pero bueno. Os los voy a enseñar. A ver. El top es este. Que encima. Venía así. Hola. ¿Dónde está la etiqueta de esto? Hola. No me gusta nada. La verdad. O sea. Me lo pillé para eso. Para el más cool. Porque me pareció así que con un vaquero. Y por si hace frío una noche y tal. Y bueno. Pues el vaquero con las botas. Y este top. Pues yo que sé. No sé. Me parecía un look así bonito. Pero es que me ha llegado. Y es que no. No me entusiasma. Es que no. No me gusta. No me gusta. Parezco una embarazada. No me gusta nada. No. No me pone nada el rollo. Así que lo voy a devolver. Lo pillé también por el color. Porque es ese color. Que me gusta. Pero es que no. No me gusta. No me gusta. No me gusta nada. Y el resto. Como os digo. Ya son jerseys. Mirad lo que he encontrado. Yes. 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 Es el jersey mío blanco. Pero en el negro. Que rezaba para encontrarlo en rebajas. La verdad. Porque es que el blanco me encanta. Me entusiasma. Me lo pongo muchísimo. Una cosa bárbara. Y lo he encontrado. Talla S además. Así que súper contenta. Es de online. Así que no. Os puedo decir. Precios de rebajas. Pero valía 20 pavos. Me imagino que me habrá costado. 16. O 13. Este me lo he pillado. Porque me parecía el típico jersey básico. Que te compras en rebajas. Y luego te pones a saco. Pero no sé. Si lo devolveré. La verdad. Creo que. Es que no lo sé. No lo sé. Porque me gusta. Pero ahora mismo es como. Es que. Ahora para qué ir esto. Me jode un poco comprarme ahora cosas. Que sé que no me voy a poner hasta septiembre. Entonces no lo sé. Pero es que es eso. Es lo típico. Súper básico. Que luego. Yo me veis que me pongo a saquísimo. Y durante muchísimos años. Es un jersey básico. Que valía 26 euros. No sé cuánto costará ahora. Talla S. Y como veis es así. Rosa empolvado. O sea es así nude. Y de canale. No podía ser. Que no hubiera todavía. Nada de canale. Por Dios. En este haul. Me he pillado este. Que este me encanta. Este es de Trafalook. Valía 16 euros. Me imagino que me hubiera costado 13 o 10. Quién sabe. Y veis que es un top. Así como de punto. Blanco. Y que por delante y por detrás. Tiene esta forma. Así. Y queda súper bien. Uy perdón. Que le he dado al micro. A mí este tipo de tops. Me gustan mucho. Este tipo de tops así calados. Porque me parecen como muy retro. Como de las revistas que tenía mi abuela de punto. Que eran todas súper viejas. O sea. Todas como muy noventeras y tal. Pero ella estaba ahí con sus revistas. Que no tiraba nunca ninguna. Tenía una torre de revistas de punto inmensas. Y tienen todas como ese rollo ¿no? Como súper retro. Es que incluso las que iba comprando a día de hoy. Seguían teniendo como ese halo ¿no? De los 80, de los 90. Y ese tipo de jerseys así. Que son como de punto de verano. Como calados. Me recuerdan a eso. Entonces no sé. Me evoca algo que hace que me guste. Entonces es que me encanta. Es que me encanta. O sea. Fijaos que cosas más tontas. Pero así es. Y luego me he pillado este. Que a Guille no le entusiasma. Pero a mí me flipa. Y esto sí que me da igual no ponérmelo. Hasta septiembre. Porque es que me encanta. O sea. Guille dice. Pues no sé qué le ves. Pues chico yo no lo sé. Pero a mí es que me encanta. Es un jersey que como veis es así tipo globo. Y solo tiene una manga. Y la manga también es así tipo globo. En un color así naranja teja bastante fuerte. No sé. Me parece súper bonito. Y además a mi puesto me parece que queda súper bien. Ese efecto como de un jersey. Pero con tanta parte al aire. Me parece que queda espectacular. Como no sé. Muy especial. Sé perfectamente que es una prenda estúpida. Porque es una prenda que cuando te la pones. Si hace frío te congelas en todo este lado. Si hace calor te asas en todo este lado. Entonces yo entiendo que es complicada. Pero me da igual. Me da igual. Me encanta. Me da igual. Me encanta. Pero a Guille no. ¿Por qué no te gusta chico? No me gusta. No me gusta. Pues te jodes. ¿Te jodes? Sí. Yo tengo un jersey blanco. Súper bonito. Que además es súper viejo. Y la verdad es que lo tengo bastante destrozado. Pero es un jersey que me flipa. Y es que le doy una caña que no es ni medio normal. Es de Zara de hace la vida. Y es súper calado. El punto es súper abierto. Bueno. Me lo habéis visto 50.000 millones de veces. De verdad. Eso es el típico jersey que yo me pongo muchísimo. Es un jersey que es que me flipa. Es mi jersey favorito. Es surrealista. Porque además es que está todo reventado. Pero es que me flipa. Y vi este. Que es muy similar. O sea. Es como muy del rollo. Pero el otro es mucho más bonito. La verdad sea dicha. Como lo he comprado online. Digo bueno. Pues parece bastante del rollo. La verdad es que se parece mucho. Pero no es tan bonito como el mío. Y yo sé que no me lo voy a poner tanto. Porque el mío es largo. Me tapa el culo. Y como es tan transparente. Con vaquero queda súper bonito. Pero la verdad es que este no. Y además la tela que tiene. Es chunguilla. Porque es como no es punto. Es como si fuera un cordón. Pero muy fino. Y un poco elástico. Para que me entendáis. Y está hecho como. Pues así. Como tipo macrame. O sea. Y no. No creo que no me entusiasma. La verdad. Es la talla M. Y además no encontré la S. Y es que no. No me entusiasma. Y encima me ha venido así también. Que le falta la etiqueta. Entonces. Creo que lo voy a devolver. No. No. Es que no. O sea. No es lo que yo quería. Es parecido. Pero al final. No es exactamente lo que yo quería. Me he pillado un jersey. Que a Guille no le gusta nada. Porque no le gusta nada este color. Ya os lo dije el otro día. En el vídeo de la manicura. Que el lila. No sé por qué. ¿Por qué no te gusta el lila Guillermo? ¿Y no? Joder. Porque no me gusta. No me parece bonito. No me llama la atención. Pues es el color del año. ¿Sabes? Es completamente transparente. Es una tela así como un poco elástica. No sé. Es una tela un poco rara. Pero a Guille no le gusta. Así que bastante probable será que lo devuelva. Porque tampoco es que me entusiasme. Me gusta. Por llevarle la contraria. No. En serio. Me gusta. A mí me gusta este color. Pero el jersey en sí tampoco es que me apasiona. La parte de arriba sí me gusta. Pero la parte de abajo. No sé. No sé. Tampoco me va la vida en él. Este es la talla S. Valía 26 euros. Y no sé. También lo he pedido online. A mí me gustaba el efecto así como de el lila. Así como más transparente y tal. No sé. Ya os digo. Tengo que probármelo todo otra vez. Porque estoy muy perdida. Estoy muy perdida este año con las relajas. No. Estoy muy perdida. Y tengo unas botas iguales que las blancas. Iguales que estas. Vale. Que las he encontrado en negro. En el 39 también. Así que me las he pillado. Pero las he llevado al zapatero a ponerles el fleece. No el metatarsiano. Porque a estas ya os dije que como tienen la punta tan levantada. El metatarsiano me iba a echar todavía más para atrás. Y el zapatero me dijo. Yo que tú no se lo pondría. Pero resbalan muchísimo. Entonces las he llevado a poner el fleece. Y están allí en el zapatero. Sabéis. Las necesitaba para la Fashion Week. Pero... Se nos olvidó por completo. Pero por completo. Por completo. Haciendo la maleta a las 12 de la noche. Antes de irnos. Que nos íbamos a la mañana siguiente. Además a primera hora de la mañana. De repente digo. ¿Las botas? ¿Hola? O sea. Se nos fue por completo la olla. Tuve que cambiar de look. Bueno. Una odisea. De las mías. Pero bueno. Bien resuelta. Que luego salí en vogue. Y hacían referencia a mis botines blancos. Así que muy contenta. Porque me puse esos. Y ya está. Eso es todo. Espero que no haya quedado súper, 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 súper largo. Obviamente tiene que ser largo. Porque son muchas cosas. Es un haul de rebajas además. Y tiene que ser largo a pelotas. Pero espero que no haya quedado súper, súper largo. Bueno. Miento. He comprado un plato en zarajón. Pero un plato. Nada más que un plato. Porque en las rebajas pasadas encontré un modelo de plato que me encantó. Pero solo encontré un plato. Y estas he comprado otro. Para por lo menos tener dos. No son exactamente iguales. Porque uno tiene el canto amarillo. Y el otro lo tiene rojo. Pero quedan súper bonitos juntos. Así que chachi. Pero por lo demás ya está. No he comprado nada más. Así que espero que lo hayáis disfrutado. Espero que os haya gustado. Si ha sido así por favor dadme un like. Para que yo lo sepa. Para todos los links a todas las prendas. Así que yo vaya encontrando. No os olvidéis de seguirme por 21 Buttons. Que os lo dejaré todo ahí. Y seguidme también por Instagram. El resto de redes sociales las guiamos. Porque es que... ¿Para qué? Si os ha gustado compartid el vídeo también. Para que le llegue a más gente. Y yo creo que nada más. Nos vemos prontis. El labial es precioso sí. Que ya nos conocemos. Y me vais a decir. Dios mío. Que labial más bonito. Pero hace esto. Y no sé por qué. Te deja como un bordecito blanco. Que de lejos no se ve. Y queda espectacular. Pero de cerca es como... ¿Y cuál es? El Tutsi. De color pop. Lo amo. Aunque haga esa mierda blanca. Vale. Lo amo. ¡Hali! ¡Hala! He gritado muchísimo. ¿No me has hecho la prueba de sonido que me haces tú? Me hemos cogido el flow. ¡Ay! A ver. Vale. Parezco a veces que estoy subtitulándolo para... Frutas ciegas. No te vayas luego. Tengo tanto calor. Que me estoy muriendo. ¡Qué calor! ¿Cómo he dicho? ¡Qué calor! La primera que os voy a enseñar se me ha loído. En H&M... Estás bebiendo más que en la vida. Parecida. No. Igual. Igual que los... Joder. Rectos de punto porque se está yendo tantísimo la luz. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Pues que habrá muchísimo viento hoy y las nubes van a toda hostia o qué. Yo estaré en el más cool dándolo todo. Tateru. Y has terminado. Te has despedido todo. ¡No! ¡No! Aguanta, 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 aguanta. Corta. Me has vicio. Me has vicio. No. Me hacéis.